Es muy importante el buen cuidado de los niños, o sea, no someterlos a situaciones que no hagan falta, que estén, por ejemplo, deambulando o en alguna actividad, que no acudan a centros donde hay aglomeración de personas. El niño pequeñito, sobre todo, el menor de un año, en su casa, bien cuidado, con todas las medidas higiénicas. También es importante que la población entienda que el autofocal es fundamental en estos momentos para eliminar el mosquito. Todo este tema de tanques sin tapa, de recipientes que almacenan agua, todo eso debe estar con buen cuidado. Y en cuanto al alza de casos de COVID, también lo decimos, el uso del nasobuco. No hay ninguna necesidad que los niños estén en aglomeraciones de público, yendo a lugares donde hay muchas personas. No, no lo necesitan. Tienen que estar bien protegidos en la casa. Igual que hablo del tema de la COVID y del tema de los febriles, ¿por qué no hablar también de los accidentes que son tan evitables y que continuamente acuden a cuerpos de guardia porque no tienen una supervisión de los adultos? Eso es súper importante. Las medidas de prevención en los niños son fundamentales para su desarrollo. Igual que con el tema de las tabletas que se dejan y que el adulto no está supervisando. No pueden estar supervisando los niños pequeños otros niños. La supervisión del niño es por el adulto, por los familiares. También los adolescentes que continuamente son un poco más independientes, que van a las playas, que están en el campo. Nosotros tenemos muchos niños que accidentan por estar, por ejemplo, con animales o montando bicicletas. Todo eso tiene que ser supervisado por un adulto para evitar los accidentes. ¿What a la�전aria de la Europa es 1º de 거의 80اضias? ¿Qué depende? ¿Qué depende? La 65% no es unतivoiras.